¿Qué tal amigos de Mediacancha.com? Este es un noticiero con la mejor información hasta el momento y comenzamos con los Pumas, quien goleó al América en partido de pretemporada en Estados Unidos. El América sigue sin levantar y sufrió su tercera derrota consecutiva en pretemporada al ser superado por unos Pumas del UNAM en marcador de 3-0 en duelo amistoso de preparación de cara al torneo Apertura 2019 de la Liga MX. Los goles de la diferencia fueron obra de Oscar Jiménez en propia meta al minuto 41, así como del argentino Ignacio Malcorra por la vía penal al 61. También marcó Juan Iturbide desde los 11 pasos al minuto 95. Pese a que Miguel Herrera afirmó que le gustó el accionar de su equipo en las derrotas ante Boca Juniors y Rebel Plate, los resultados positivos no llegan a las águilas. Chivas tiene carencia con el gol. La falta de gol es el principal enemigo de Chivas y no solo en la pretemporada, sino que desde hace varios torneos no han podido encontrar a un futbolista que pueda marcar diferencia en el ataque. En los dos partidos amistosos que ha disputado previo a la apertura 2019, solo le pudo clavar uno al River Plate y se fue en blanco ante el Boca Juniors, lo que obligó al cuerpo técnico a pedirle un atacante más a la directiva rojiblanca. En el torneo pasado, Chivas ocupó el 16º lugar en la tabla de goleo por equipos, solo por encima de Querétaro y Veracruz. Además, sus mejores goleadores fueron Alan Pulido y Alexis Vega, con cuatro goles cada uno. De cara a la próxima campaña, Chivas nuevamente está sufriendo al no tener un goleador que pueda marcar diferencia. No para los rumores en el Cruz Azul La rumorología no deja de presentarse en Cruz Azul torneo tras torneo, y de cara a la apertura 2019, nuevamente los promotores mencionan a la máquina como el equipo que está interesado por sus representados, pero al final es una cortina de humo para aumentar el precio de los derechos federativos de los jugadores. A unos días de que arranca el certamen, a los celestes aún les hace falta un delantero y están por cerrarlo, pero mientras lo logran, varios promotores ofrecen servicios de sus futbolistas y la mayoría son descartados por la directiva. Recientemente se mencionó al peruano Renato Tapia, aunque Ricardo Peláez, presidente deportivo, descartó su incorporación y también se habla de Mauro Manotas, que se encuentra en la Liga Mayor de los Estados Unidos. Y mientras continúan las negociaciones para encontrar al delantero que hace falta, la rumorología sigue siendo un dolor de cabeza para la máquina. Y ahora vamos con nuestros patrocinadores. Chicharito utilizará el número 9 con el West Ham United. En un cambio que al parecer asegura la continuidad del futbolista en el club inglés, la escuadra del West Ham dio a conocer que el atacante mexicano Javier el Chicharito Hernández portará el número 9 para la próxima campaña. Después de que diversos rumores lo colocaron en la Liga MX, Superliga de Turquía, MLS de Estados Unidos, Serie A de Italia y hasta la Liga 1 de Francia, todo indica que Hernández Balcázar seguirá con los Hammers. El jalisciense de 31 años de edad utilizó el dorsal 17 en las pasadas dos temporadas con el West Ham. Ahora ocupará el número 9, el que históricamente es utilizado por los ejes de ataque. Charlyn Corral firma con el Atlético de Madrid. La mexicana Charlyn Corral se convirtió este miércoles en nueva jugadora del Atlético de Madrid femenino, que este año buscará el tetracampeonato de la Primera División de España. A través de un comunicado, el conjunto colchonero informó el fichaje del ariete nacido en Tepexpan, Estado de México, procedente de Levante. El desempeño de Charlyn en el fútbol español ha sido sobresaliente desde que llegó con Levante en 2015. Para la temporada 2017-2018 consiguió el trofó Pichichi tras haber marcado 24 goles. Para la última temporada, Corral marcó 20 anotaciones y solamente quedó atrás de Jenny Hermoso, quien hizo 24 goles. Yo soy Miguel Coria y te invito a que te quedes aquí en Mediacancha.com y síguenos a través de nuestras redes sociales.